Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Med Ramazan Demr y Afra Saraolu. Apoyo especial para Afra del padre de Med Ramazan Demr. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el padre de Med Ramazan Demr, uno de los jóvenes talentos de Turquía, envió un mensaje de apoyo a su amante Afra Saraolu, que vive en Aventura, Italia. Este acontecimiento, que causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas, reveló una vez más el poder del amor y de los lazos familiares. He aquí los detalles. El amor de Med Ramazan Demr y Afra Saraolu comenzó cuando los dos jóvenes actores coincidieron en un mismo proyecto. Este acercamiento que comenzó en el plató pronto se convirtió en amor y el dúo se convirtió en una de las parejas más notables del mundo de las revistas. El padre de Med Ramazan Demr envió un mensaje de apoyo a la amante de su hijo, Afra Saraolu, que vive en Italia, provocando momentos emotivos. Este mensaje demostró lo fuertes que son los lazos familiares, así como el amor. En el mensaje enviado por el padre, se enviaban saludos a Afra Saraolu, novia de Med Ramazan Demr, y se incluían las declaraciones «Siempre estamos contigo, estamos orgullosos de apoyar a nuestra hermosa hija Afra». Esta declaración mostraba lo fuertes que son los lazos familiares, así como el amor. El mensaje de apoyo del padre tuvo una gran repercusión entre los fans con el hashtag AlmohadillaMertaFrafamilibon, que se difundió rápidamente en las redes sociales. Los fans felicitaron a la pareja y a sus familias compartiendo este emotivo momento. El mundo de las revistas acogió calurosamente el mensaje de apoyo enviado por el padre de Med Ramazan Demr a Afra Saraolu. «Pocas veces se ve un vínculo familiar así, la belleza de este amor y esta solidaridad», comentaron con resonancia. Med Ramazan Demr hizo una emotiva declaración tras el mensaje de apoyo enviado por su padre y dijo, «Se estableció un vínculo especial entre mi familia y mi amor. Este apoyo nos da fuerza». La emotiva declaración del actor afectó profundamente a sus fans. Los planes de futuro de Med Ramazan Demr y Afra Saraolu se volvieron aún más curiosos tras este mensaje de apoyo. La pareja, que va camino de casarse, parece que dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Afra Saraolu respondió al mensaje de apoyo del padre de Med Ramazan Demr con un mensaje de agradecimiento en las redes sociales. «Nos hemos convertido en una gran familia, gracias por su apoyo, las declaraciones revelaban una vez más el amor que se profesa la pareja. Este fuerte apoyo entre las familias Demet Ramazan Demr y Afra Saraolu trajo a colación la pregunta de si los seguidores de la revista aprobaban la unión de la pareja. Cómo se acojan las familias de la pareja de actores será un tema muy esperado en el mundo de las revistas en los próximos días. El amor de Med Ramazan Demr y Afra Saraolu ofrece una unión ejemplar al mundo de las revistas al ver un gran apoyo no solo entre los jóvenes, sino también entre las familias. El amor y los lazos familiares del dúo seguirán entusiasmando al mundo de las revistas con sus futuros proyectos y el tiempo que pasarán juntos. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.